Nosotros somos de la comunidad Rony Impersa, del Grupo de Escobar General de ESA. Nuestra comunidad se basa en hacer proyectos. Esos proyectos tienen cuatro etapas. Primero hay que hacer una descubierta, que ahí es cuando nosotros vamos a ver qué necesidad tiene la comunidad, porque los proyectos generalmente se basan en ayudar a la comunidad. Entonces primero vamos a hacer esa descubierta, vamos a ver qué necesidad hay en la comunidad, en la población. Después vamos a presentar el proyecto, después lo vamos a realizar y después vamos a hacer una conclusión, que bueno, en este caso la conclusión sería llevarlo a los diferentes lugares. Botellas, cartón, cinta, bolsas, bolsas de consorcio. ¿El material quién se los provee? Estamos pidiéndolos por las redes sociales y bueno, entre nosotros también traemos. Bueno, ordenamos las botellas, van tres botellas y la del medio tiene tierra, bueno, después irían las otras y la de la parte de atrás. ¿Cuántas capas de botella? Ahí vemos una. No, claro, es una sola de base, que después iría a la parte de atrás y la parte del techo. En total son unas 250 botellas por cucha. Esta es la base y arriba va el cartón que también están recolectando. Bueno, primero vamos a hacer dos cuchitas para dejarlas acá en el grupo. Acá en el grupo hay dos perritos que son de una protectora, que los viene a alimentar y a cuidar. Y bueno, nosotros les brindamos el predio para que puedan estar acá los perritos. Así que primero vamos a hacer dos cuchitas para acá, para el predio, y después vamos a ir repartiendo. Me parece muy importante que estamos cuidando el medio ambiente, que normalmente las botellas y los cartones van a la basura. Y bueno, hay otra cosa más, que estamos ayudando a los perros que no pasen frío y por la lluvia. Incluso se ven, por ejemplo, mucho cada vez más perros abandonados, que obviamente pasan frío y los vemos durmiendo en todo el otoño, durmiendo arriba de las hojitas y pasan frío, obviamente. En este proyecto en total somos seis personas. Nos pueden hablar a nosotras, a nuestros celulares particulares, están en las publicaciones del grupo, en las historias todo el tiempo, o si no, todos los sábados de 3 a 5 acá del grupo. Bueno, agradecemos lo que están compartiendo, el flyer que hicimos, y por participar donando las botellas y los cartones, sobre todo la cinta. Bueno, muchas gracias. Chau. Chau.